hola hola cocineros como estan el dia de hoy bienvenidos a mi canal de cocina cocina con joas elicio torrejas mi nombre es joas el dia de hoy les voy a preparar un plato muy muy rico para chuparse los dedos que se llama torrejas de atuas vamos a preparar el plato lo primero que tenemos que hacer es separar la clara con la yendo lo primero que tenemos que hacer es separar la clara con la yendo y 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